A la cuenta de tres, vamos con el ritmo de cumbia y todo el mundo Con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¿dónde está la ciudad de cumbia? Esta noche los carros valen, dale, dale, Jesús María, mira, mira lo que es esta noche los carros valen de Jesús María Bailando, aguante el colo, aguante el sueltero Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Como dice, no se nos ha compresor Siempre me doyé a parar, dejando en mí no se enamoran Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se refiere a mi historia Ya no puedo más, ya no puedo más Me encanta que lo que hay conmigo Me siento que me traje y escondí mi amor Por la mano en la medida Y por la mano en la medida Me siento que me traje y escondí mi amor Y me da la florida Y tu vida, si quieres morir de amor Me siento que me traje y escondí mi amor Es la florida Y se baila chúcha Se va a la glas Si te va a la glas Sigue, 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 sigue No puedo dé nominated, no te confuses nada No te confesan nada Pasunla no te confesan nada No te confesan nada No te confesan nada No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.